Mayú, mayú, mi masca muy que, mi ayú, chaguay, chajina, buñonista Mayú, mayú, mi masca muy que, mi ayú, chaguay, chajina, buñonista Todos los redes se encuentran con el amor Y la que esperan un brazo me quedan con Todas las redes se encuentran con el amor Y la que esperan un brazo me quedan con A ver, señor, señor Calino, por favor Víctor Buenquistre, Mariluz, hola Ahora su parejita, por favor, para recar Vamos, Chacaquita, vamos, Chacaquita Eso Si tú serás que me quieras de ayer o me estarás ahí mañana Si tú serás que me quieras de ayer o me estarás ahí mañana Avísame, tomás tiempo, chajina, para buscar tu reclamación Avísame, tomás tiempo, chajina, para buscar tu reclamación Salud, salud Salud, salud Vamos, Tututo Salud, salud Ahí está Sigue, 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 sigue Ya se van preparando los cuatro baños Atención, los cuatro baños se van preparando ¡Vamos, Chacaquita, vamos, Chacaquita, vamos, Chacaquita, vamos! Colomita, no caigo, aquí has venido, aquí has venido tan lejos Abandonando tu herido, sacrificando tu herido ¡Vamos, Chacaquita, vamos, Chacaquita, vamos, Chacaquita ¡Vamos, Chacaquita, vamos, Chacaquita! ¡Vamos, Chacaquita, vamos, 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 Subí el mundo, yo no tengo pena, mejor vida estoy pasando a vida. Ahí allá con corazón, mi cariño, nos dice feliz aniversario cuando basta, gracias señor Peter Cuchula, recibe la asociación. Vamos a ver, señor Máximo Bumaga, donde está la cervecita, ahí allá, que bonito. Máximo Bumaga